Nosotros estamos en estos momentos recomponiendo los comités de base y por indicación de nuestro comité ejecutivo provincial tenemos la mejor predisposición de acompañar como precandidatos en algunos momentos precandidatos al Consejo Municipal y quienes hablan como precandidatos también a la alcaldía provincial. Señor Benítez, ¿ya tiene definida la fecha para las elecciones internas? Eso lo está manejando el comité provincial, ya ha tenido la visita a Lima y estamos fijando ya las fechas. Hay que tomar todo tipo de acciones en lo que respecta a la documentación para no caer en vacíos. ¿Usted es el único precandidato o hay dos precandidatos o tres? Pueden presentarse dos o tres, no conozco, pero yo sí estoy como precandidato. ¿Cuál es el mensaje que va llevando a cada lugar que está visitando? Supongo un poco las obras que se hizo en la gestión en la cual usted ha estado. Claro, se trabajó fuertemente, llegamos a concluir 104 obras civiles y 49 obras sociales, que suman 153 obras en Guarmey. Se ha trabajado con la empresa privada y con los diferentes ministerios en Lima. Entonces, Guarmey ha podido ver de cerca los trabajos que se han llevado a cabo, las obras que en su mayoría se han culminado, dejando también a veces presupuestos intangibles para la obra de pistas y veredas del sector de la ciudad del pescador, agua y desagüe para la zona de Pueblo Viejo, pistas y veredas para Puerto Guarmey y el campo deportivo de Congrado Sintético para Victoria y una infinidad de obras que han quedado con sus fondos intangibles. ¿Y cómo ve el recibimiento de la población actual visita aquí en Guarmey y en el Valle de Guarmey y Culebras? Sí, mira, las visitas son propuestas de los mismos amigos de los diferentes sectores. Ellos nos invitan, nos preparan el compartir y todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque tú vives un agradecimiento, ¿no? Entonces, eso te llena de regocijo, el corazón, te da fuerza de voluntad de seguir avanzando para que Guarmey tenga, ahora que hay un gran monto en el gobierno central para que Guarmey inicie, en este caso, la reconstrucción con sus pistas y veredas que van a ser nuevas. Ojo, aproximadamente el día 11 de marzo de este año se han definido las obras de pistas y veredas y otras obras más, ¿no?, para Guarmey. Sí, entonces, pero se van a hacer trabajos por sectores, de acuerdo a lo que ha definido el gobierno central. Antes, como se solicitaba el 70% de inversión, demostrar que la inversión pública en Guarmey y en la región llegaban al 70% y podíamos ser parte de ejecutar los proyectos, entonces, no se llegaba a eso. Pero con esta nueva ley ya le están dando como unidad ejecutora a las municipalidades provinciales, distritales y a los gobiernos regionales. Entonces, pero con esas condiciones, ¿no?, de que si en Guarmey hay que hacer 20 kilómetros de pistas y veredas, entonces van a tener que contratarse muchas empresas para que se inicien casi en el mismo momento y se culminen en ese mismo momento. Rápidamente trabajar esos proyectos, ¿no?, y otros proyectos más que quedan. El tema de obras por impuestos es un tema del cual tiene la aceptación de algunos, pero también hay críticas, oposición de otros sectores. Escuchaba, por ejemplo, a un precandidato, en una entrevista a un medio local, cuestionar y, por ejemplo, el día sábado hemos inaugurado un programa en Radio Guarmey donde hemos tenido invitado al señor Mario Farromé, que también indica que se ha perjudicado a la provincia de Guarmey dejando endeudada a la municipalidad con la ejecución de obras por impuestos. ¿Qué tendría usted que decir al respecto? Bueno, el dinero público que le corresponde a una municipalidad no es herencia de los alcaldes ni de las autoridades, es herencia de todo un pueblo. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos hecho pistas y veredas por obras por impuestos, ¿de qué hubiéramos estado hablando, por ejemplo, en avances en lo que le corresponde a la municipalidad es cuidar el ornato y el envejecimiento de la ciudad? Entonces, si la ley te permite hacerlo, ¿por qué vas a postergarlo? Porque si un alcalde de repente ahora hace las propuestas, elabora los proyectos, aprueba los proyectos y el otro alcalde que entra dice, no, no va, entonces se quedarán cuatro años más lo que tú hiciste. Por ejemplo, hicimos nosotros agua y desagüe de todo Guarmey. ¿No? O sea, de toda la parte urbana de Guarmey. Mario Farromé, por ejemplo, decía, ¿por qué no lo hizo la región? ¿Qué diría usted ante ello? Bueno, es criterio de él, ¿no? Es criterio de él. ¿Pudo haberlo hecho la región en esa época? Pudo haberlo hecho la región, pudo haberlo hecho el gobierno... ¿Y usted hizo la gestión? Pudo haberlo hecho el gobierno central. Nosotros hemos hecho gestiones, diferentes gestiones. La región jamás invirtió un solo céntimo en nuestra época de gobierno con la Municipalidad Provincial de Guarmey. Cuando ellos hicieron una obra en Cochapetí, una obra en el Tecnológico y una obra en Culebras, lo hicieron directamente enlazando con sus autoridades. Pero con la Municipalidad Provincial de Guarmey no lo hicieron. Jamás la región dio un céntimo para la Municipalidad Provincial de Guarmey para sus avances en lo que respecta a Ornato, en lo que respecta a desarrollo, en lo que respecta a diferentes tipos de proyectos. ¿Es conveniente para Guarmey que lo ejecute la región, dice usted, tomando en cuenta que teníamos un presidente de esa época encarcelado y tenemos obras como las que ha mencionado, el Muelle de Culebras, del Instituto de acá de Guarmey, paralizadas y abandonadas? ¿En ese escenario hubiera sido responsable que el gobierno regional ejecute el asfaltado de pistas y veredas? Mire, los criterios que tenemos nosotros, o que teníamos en esa época y que vamos a definir también en el futuro, son los siguientes. Si a mí me eligen para alcalde y eligen una plancha, tanto cinco regidores de mi agrupación y dos regidores de minoría y con el afán de trabajar bien por nuestro pueblo, aprobamos los proyectos por mayoría o por unanimidad, yo pienso que para eso nos eligen. Si hay que gestionar presupuestos, vamos a gestionarlos donde verdaderamente nos van a atender, no donde nos van a pasear. Y nosotros hemos asistido al gobierno central. El gobierno central nos ha atendido por varios proyectos, carretera cementerio, en la zona del puerto Guarmey, pistas y veredas, con las empresas, en este caso con Antamina, con la venta, una empresa agrícola, hemos podido nosotros llevar a cabo, ejecutar proyectos, no de gran envergadura, pero proyectos que verdaderamente valen la pena porque se les ha atendido a muchos sectores, en el programa multiactor y otro tipo de donaciones que hay. Entonces, si a nosotros nos eligen para ver la mejor manera de desarrollar nuestro pueblo, hay que luchar por eso. Si no te atienden el primo o el tío, ándate donde el padrino, de repente el padrino te va a atender. Nosotros hemos traído o hemos manejado más de 85 millones en gestión, amén de los presupuestos que vienen como cano minero, como funcomún, como donaciones por impuestos de los terrenos de Antamina, de los impuestos de la venta y de Cuyuma, y de la San Fernando y de Redondo, y muchas empresas que pagan impuestos. Entonces, con eso hemos podido trabajar fuertemente y gracias. Yo sí le digo así, sinceramente, yo no soy el candidato de Antamina, por si acaso, pero Antamina es un aliado, es un aliado que verdaderamente tiene que darsele un espacio. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido la donación que hace Antamina para tener nosotros una oficina técnica de proyectos, jamás hubiéramos podido desarrollar proyectos como Agüe y Desagüe, que son 16.600.000 como pistas de veredas. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque, sinceramente, los presupuestos que vienen de cano, te limitan para elaborar solamente perfiles de proyectos para presupuesto participativo. ¿Y cómo vas tú al ministerio a decirle, ¿sabe qué, señor ministro, quiero que usted me haga un financiamiento de una obra de 10 millones de soles cuando yo no le estoy entregando un estudio que sustenta esos 10 millones de soles, que más o menos te cuesta 400.000 soles, si solamente tienes 250.000 soles para hacer perfiles? Entonces, la oficina técnica de proyectos que se instala en Guarmey, financiada por Antamina, ha servido de mucho para Guarmey, para poder desarrollar obras grandes. Digamos, no demasiado grandes, pero obras grandes. Lo que viene ahorita, por ejemplo, con la oficina técnica de proyectos, nosotros aprobamos una factibilidad que no lo aprueban en muchos sectores del país. Ya grandes técnicos no lo pueden aprobar. En Guarmey hemos aprobado una factibilidad de 65 millones de soles. Esa factibilidad, de repente, no nos pudieron atender en la región. Me devolvieron el proyecto. Lo llevé a presidencia del Consejo de Ministros. Lo pasamos al Ministerio de Agricultura porque también tenía mucho que ver ahí. También nos devolvieron. Entonces, no nos atendieron, pero ahí existe un cargo, existe un número de matrícula, existe un documento que ya nació, un niño que ya nació, que hay que ponerle el nombre, de repente, ¿no? Y saberlo conducir. Entonces, ahora ese monto de 65 millones de la factibilidad que aprobamos ha llegado a pasar, creo, los 80 millones de soles, ¿no? Y que están para sacarlo de Lima. Perdón, están para sacarlo de Lima. Traerlos acá y que se ejecute ese proyecto que consiste en la ampliación de las redes de inducción, agua y desagüe, donde en los sectores que no tenemos agua y desagüe. Un pozo tubular más, dos reservorios más, ¿no? Donde tenemos que acumular el agua para poder distribuirla. Una planta procesadora de aguas residuales, donde vas tú a sanear lo que es el agua y poder darle uso para que no haya rebalzamiento en esto de las lagunas de oxidación. Y una planta procesadora de agua potable para eliminar el manganeso. Muchas personas en Guaramey dicen, no, ¿por qué el agua sale oxidada, sale a María? Ustedes mismos lo saben. Ustedes tienen que anunciarle también al pueblo por qué es eso, ¿no? Si vienen los técnicos y le ponen la cantidad que corresponde de cloro al agua, se oxida, ¿por qué? Porque tiene demasiado manganeso. Gracias. 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 Gracias.